No, pues para mí el Trump no la pela, cara, la neta. ¿Cuál es tu nombre? Kevin. ¿A qué te dedicas, Kevin? A cruzar gente. ¿Por dónde lo estás cruzando, Kevin? Por aquí, por aquí por el río y por la cruz. Oye, Kevin, el presidente de Estados Unidos, Trump, dice que va a poner un muro para detener la migración. ¿Qué opinas? No, pues para mí el Trump no la pela, cara, la neta. Yo voy a seguir cruzando gente con el muro, sin el muro. Yo voy a seguir cruzando gente para los Estados Unidos. ¿Están utilizando los mismos puentes, Kevin, para cruzar gente o nada más el muro? No, pues no sé. Para mí no me interesa. Yo voy a seguir cruzando gente. La verdad, pues la hemos pasado así, sin documentos, con documentos. ¿Los documentos qué son? ¿Documentos falsos? Son documentos falsos. ¿Y cuánto cobras por documento? 150 dólares. Son documentos falsos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.